Para Llancarlo, con mucho marido Volven a mi, yo estoy sufriendo, volven a mi, yo estoy llorando No hay razón en separarnos y alejarnos tan distante Si tú volvieras hoy, mi vida cambiará Porque estoy sola y triste, esperándote y esperándote No sé si volveré, a verte nuevamente Porque mi corazón va sangrando, tanto y tanto No sé si estás sufriendo, yo no sé si estás llorando Así como yo vivo, esperándote y esperándote No sé si estás sufriendo, yo no sé si estás llorando Así como yo vivo, esperándote y esperándote Y las manos arriba, las manos arriba Que suene, eso A, A, B, A Sí Coma sabor Ay, qué lindísimas canciones Estopa